Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén, te adoramos a Cristo y te bendecimos. Del Evangelio de San Lucas. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo, Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque mirad que llegará el día en que dirán, dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Palabra de Dios. Esta estación la preside la real, ilustre y muy antigua hermandad de Nuestra Señora de la Soledad, Santo en Tierra de Cristo y gloriosa Resurrección de Jesús, de Huevas de la Tarazza. El infinito sufrimiento de Jesús es motivo de compasión y de lágrimas para algunas mujeres que caminan entre la multitud que va tras él, hacia el Calvario. Jesús las mira con amor y les recuerda que su dolor no es más que una parte del inmenso dolor que hay en el mundo y que también necesita ser tenido en cuenta por nosotros. Oremos. Señor, danos la gracia de sabernos compadecer de los sufrimientos de todas las personas que comparten su vida con nosotros y la capacidad para ayudarles a sobrellevarlos o superarlos, según el caso. Y danos también la gracia de vivir nuestros propios sufrimientos con paciencia y humildad, unidos espiritualmente a ti. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.